al PRI. Pues lo afecta, ya lo afectó, ya el hecho está, por algo perdimos la elección del 16, por algo se volvió a ratificar la derrota en el 18, somos respetuosos del Tribunal Federal Electoral, como también respetuosos de la instancia jurídica del partido, de la Comisión Nacional de Justicia de Partido, que es un asunto meramente del Comité Ejecutivo Nacional. Aquí a nivel local lamentamos que nuevamente el partido esté en temas de este tipo de señalamientos. ¿Ya no se va a intentar otra vez el proceso de expulsión? La Comisión Nacional de Justicia Partidaria y la Dirección Jurídica a nivel nacional tendrán ellos ya la estrategia jurídica a seguir. ¿Pero qué interpretación da este aferramiento es ese ahorrarte porque es un partido que ya no lo quiere? Bueno, ese es el tema que hay que preguntarle a alguien que lo encuentre. Cuando lo encuentran, no le notificaron, será por estrado. Por eso, ¿verdad? Entonces alguien que lo encuentre, pues que le pregunten eso y otras cosas.